Hagan algo en el tema del de agua con gasolina que está llegando a las casas. El agua está llegando con olor como a gasolina, del Valle Centro. Habitantes de la Alcaldía Benito Juárez alertaron que el agua que sale de la llave o le a gas. Los reportes vienen de las colonias Nonoalco, Nochebuena, Ciudad de los Deportes y del Valle, tras las quejas en redes y reportes en medios de comunicación. La Alcaldía dijo el 2 de abril que acudió a varias casas a tomar muestras para llevarlas a analizar a un laboratorio. Sin embargo, este 3 de abril, el Sistema de Aguas de la CDMX ACMEX dijo que, tras analizar el agua del Hermal Kutzamala, que distribuye a la Alcaldía, no encontró muestras de contaminación. El personal experto descartan cualquier presencia de hidrocarburos, solventes, compuestos orgánicos volátiles y cualquier otro componente volátil o explosivo, y aseguraron que el agua que huele a gasolina viene directamente de tinacos y cisternas y el tiempo de almacenamiento y la no renovación cotidiana del agua en esos depósitos, o sea, que no los lavan, pero personas vecinas niegan que el olor sea solo de tinacos y cisternas sucias. El olor sigue, nos quejamos personas de diferentes colonias y edificios, pues en la Nepal seguimos igual, el agua huele a insecticida. El olor es más fuerte y al contacto la piel se irrita y arden los ojos.